¡Bienvenidos a un punto más de nuestra ruta, dándolo todo J, la gira! ¡Bienvenidos a un punto más de nuestra ruta, dándolo todo J, la gira! ¡Bienvenidos a un punto más de nuestra ruta, dándolo todo J, la gira! ¡Bienvenidos a un punto más de nuestra ruta, dándolo todo J, la gira! ¡Bien! 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 Ya se insta a la voz de los dos no es posible, pero bueno, como la temporada es muy larga, yo creo que ya irán pasando por el plato también! Oye, muchos sabaleríos he visto por ahí, ¿eh? Sí, hay... Muchísimas chiquitines. Hay niños por ahí también. Pues nada, y tú, por lo que te vamos a ver cantar también, dentro de nada. Sí, yo también, si me dejáis cantaré algo. Bueno, pues luego seguimos con más. Gracias Roberto, insisto. Gracias Ebaristo, luego vamos con las anécdotas. Y ya están preparados en el escenario el grupo de alumnas de Jaino Peri. ¡Bien! ¡Gracias! 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 Hay el bolero que a floro y los monederos van a aplauder. Hay el bolero, quien lo bailó primero, ¿quién lo sabrá? Fue un monedrino, quien lo soñó y airoso, despertó luego Derraman todos sus notas, son los potes negros El bolero, aquí no vamos a bailar 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 Y según se había en un mar, iremos a beber vino Iremos a beber vino, al chacú, al canal Pues aquí está el grupo de alumnos de Jairo Peri Buenas noches Jairo Buenas noches Tú eres de La Lueza De La Lueza Profe de baile de varias localidades ostenses Por ejemplo, estos alumnos que has traído hoy, ¿de dónde son? ¿De algunos sitios? Pues son desde Grañén, Huesca, Olea, Sangarrén Bueno De muchos sitios Sí Oye Igual me deja alguno, pero bueno Merecido ese aplauso, ¿no? Porque yo no sé si te cuesta mucho encontrar gente que se anime y que se apunte Eh... A bailar, a bailar No es difícil, lo único para conseguir que lleguen a bailar, pues cuesta, es laborioso Pues nada, para eso hay que trabajar, como decía en aquella serie, con sudor Muchísimas gracias por esta representación Mucho ánimo para seguir con el trabajo, eh Gracias Jairo Gracias por estar hoy en el programa Otro grupo que se prepara para subir al escenario Desde Monzón, Nuestra Señora de la Alegría, enseguida vienen aquí Voy a presentarles a la música que nos acompaña en esta gira de Dándolo Todo Jota, es nuestra rondalla con la guitarra, desde Épila, Miguel Ángel Robles También a la guitarra, desde Novillas, Arturo Vera Y otra guitarra más, en esta ocasión un poco más alta, y del Temple, Javier Ruiz A la bandurria, desde Alcañiz, Luis Quiles Y el jefe de todo La U desde Zaragoza, Sergio Asso Fuerte ese aplauso Para toda la música que ponen ellos en esta gira de este programa Gracias chicos Y ahora recibimos a tres voces ostenses Desde Huesca, Lorena Laglera Y además recibimos desde Fraga Al dúo formado por las hermanas Silvia y Lorena Magalló De qué enfermedad moría Le pregunté a mi ¿De qué enfermedad moría? ¿De qué enfermedad moría? Ay, de tanto que me quería ¿De qué enfermedad moría? De tanto que me quería Le pregunté a mi paturro Buenas noches Buenas noches hermanas Venid aquí Venid aquí Venid aquí Porque teníamos ganas ¿Qué pasa? ¿Te da vergüenza Silvia? ¿Seguro? ¿Que te olviden como Timorata? No, que yo no voy Pues ya voy entonces Oye, que os hemos visto Os hemos visto en el programa Participar en casi todas las Soy un exagerado Ya lo sé En casi todas las categorías Porque hemos visto el grupo Ronda ya de la Peña Fragatina ¿Verdad? Te hemos visto a ti como un solista Y teníamos muchas ganas De veros como dúo Y como dúo ¿A lo mejor podíais estar La próxima temporada o qué? Pues no lo sé Ya todo se andará Todo se andará Todo se andará Bueno, os están yendo muy bien las cosas, ¿no? Sí Premios, etcétera Contad, contad, hombre No, hemos tenido, la verdad Un buen año improvisado En el sentido de que No solíamos presentarnos a concursos Este año nos presentamos al de Huesca Pues con mucho entusiasmo Porque muchos componentes de la rondalla Y de la escuela de nuestro pueblo De nuestra ciudad Querían participar Y nos fue también el de Huesca Que nos animamos a ir a otros tantos Y nos han ido fenomenal Por ejemplo, en Calanda En Calanda quedasteis muy bien, ¿no? Sí, quedamos primeras también Ay, como lo dice Pero, ¿qué pasa con las de Fraga? Que son un poquito más vergonzosas De lo habitual, ¿o qué? No, pero bueno Hay que tenerlos que ser en la tierra, ¿no? Y aunque nos hayan ido muy bien Pues seguimos trabajando Y aprendiendo ¿Qué nos vais a cantar? Silvia, Lorena 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 Bueno, vamos a cantar Un segundo dúo Que se titula La Escalera Que esperemos que os guste a todos Y que lo disfrutéis Como nosotras cantándolo Muy bien Pues nada, aquí las hermanas Silvia y Lorena Marga Yol desde Fraga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!